Tú has llenado mi existencia al quererme de verdad, yo quisiera madre buena, amante mal. En silencio escuchabas la palabra de Jesús y la hacías pan de vida, meditando en tu interior, la semilla que ha caído, ya germina y está en flor, corazón y fiesta cantaré. Ave María, ave María. Ave María, ave María.